Hola amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video Bueno gente en esta ocasión les traigo un video cortito sobre la noticia de Whatsapp Plus En este caso no lo quiero alentar, no lo quiero a todos ustedes, no los quiero traer malas noticias Pero por ahora vamos a estar corto de Whatsapp Plus No están saliendo los mods, están teniendo problemas y se debe a una cosa Miren, por esto es que no hay nuevos mods de Whatsapp Pasa que hace poquito, vamos a entrar acá, miren les saque una captura de pantalla Hace poquito lo que viene a ser Whatsapp tiró una nueva actualización Miren, por ejemplo acá tenemos este cartelito que ustedes habrán visto que les sale a cada rato Tanto en el Whatsapp Plus y el Whatsapp normal Ustedes me dirán, que es ese cartelito, no es nada, es una notificación así nomás Pero no, este es un cartelito que dice comprobando si hay mensajes nuevos Eso es lo que dice, pero gente no es que controla que haya mensajes nuevos Si no está controlando si ustedes tienen la versión oficial de Play Store Resulta que estuve investigando en los que vienen a ser los foros de Whatsapp mods Y parece que Whatsapp de la Play Store, digamos el Whatsapp Stock Puso, digamos, algo en el código que todavía los mods no lo están pudiendo encontrar Y bueno, este es el cosito que busca en los códigos Por ejemplo, si yo ponga en que ustedes estén utilizando lo que es un Whatsapp Plus Bueno, este mensaje le va a llegar, o sea, esta notificación Al momento de que llega se le revisa, digamos, si está ese código en su Whatsapp Y bueno, al no encontrarlo se le cierra la sección automáticamente Y te dice, bueno, que no estás utilizando una versión de Whatsapp Bueno, ese es el problema Que los desarrolladores no pudieron bloquear esta notificación Que es una nueva herramienta de Whatsapp La verdad que lo aplaudo, está bueno Y bueno, no pudieron sortear Los de Whatsapp Aero Dijeron que ya no iban a sacar nueva versión de Whatsapp Aero Porque en este caso, digamos Tienen que sacarle muchísimos, muchísimos mods Muchísimas modificaciones a Whatsapp Aero Y lo dejaban prácticamente como un Whatsapp original Y eso no le gustaba a Hazard Que es el creador Decía para poner un Whatsapp Que te bloquee los estados Eso no me interesa Yo quiero hacer algo grande, algo lindo Como tenía Y bueno, no me interesa Voy a seguir con Instagram Aero Con Twitter Y lo dejo así Pero es por esto generalmente Porque no le encuentran los desarrolladores Como evitar esta notificación Si bien dicen comprobando si hay un mensaje nuevo Se dieron cuenta que Bueno, que hicieron eso Y ninguno de los desarrolladores Por ejemplo Vamos a ver acá Ninguno de los desarrolladores Por ejemplo Acá tengo lo que viene a ser Vamos a ver Acá en Telegram Ninguno de los desarrolladores Se dijeron Digamos por ejemplo De Foguat No se está pronunciando La última actualización De Foguat Fue el 23 de febrero Como pueden ver Hace ya un mes Que solucionó lo que es el fix Que Whatsapp deslogueaba Y acá están mostrando Miren Normal Que pueden iniciar sesión con Whatsapp Que era lo que yo le había mostrado Anteriormente en el último video De Whatsapp Plus Que tienen que eliminar su Whatsapp La carpeta de data base Para que puedan entrar acá Bueno Esto es lo mismo Como pueden ver Ahí está Iniciando sesión En el Whatsapp Plus Y este Bueno Es más de lo mismo Y de ahí No se notificó Absolutamente nada Miren Lo último es esto Que del 23 de febrero Pero ahí pueden ver Bien la fecha Y Whatsapp Aero Como les dije Está acá Miren Acá Tenemos el Whatsapp Aero Que no actualizó Absolutamente nada Y en la última versión Que se quedaron ellos De Whatsapp Aero Como pueden ver Es la última Que es la 9.82 Que después sacaron una beta Que es el 4 de octubre de 2023 Después sacaron una más Creo que en diciembre Que era La 9.83 Versión beta Y este Bueno De ahí no sacaron más Si están sacando Lo que viene a ser Instagram Plus TikTok Plus Y todo eso Pero Lo que es Esto Whatsapp No sacaron más Y también Por ejemplo Delta Labs Que es el Whatsapp Delta Digamos Delta Lab Studio Miren Tampoco tenemos noticias Hace poquito Sacó una versión Miren La 6.b4 Pero Es prácticamente Lo mismo Se te cierra Sección Este es del Jowat Yo subí la versión 3 Y el Delta Ultra Que es la 5.3 F Que se la sacó El 10 de marzo Como pueden ver Ahí está El 10 de marzo Fue la última Actualización Y esta La Delta Jowat Que fue sacada El 12 de marzo Las dos Tienen esos errores En este caso Yo estaba Digamos Por ejemplo Yo estoy acá Me descargué El Whatsapp Bosans Miren Se me eliminaron Todos los chats Porque ya no me funciona más Y tengo lo que es El Whatsapp Normal Digamos acá También se me eliminaron Todos los chats ¿Por qué? Por esa razón Que no podemos ingresar Por este Bendita Notificación Por este mensaje Que tenemos acá Que nos dice Comprobando si hay mensajes Pero en realidad Comprueba lo que es el mod Si nos llega o no Decía un desarrollador Que había Algo Por ejemplo Si ustedes Si ellos desactivaban Esta notificación Desde notificaciones Si bien No les llegaba Pero Este No les llegaba Tampoco los mensajes Así que están Viendo eso Lo parcharon Muy bien A lo que son Los mods Y bueno Hasta tanto Que no encuentren Una solución No encuentren Algo como solucionar El tema este No le podremos traer mods Los youtubers Digamos Ni las noticias Van a tener que seguir Utilizando lo que son Los whatsapp normal Y les recomiendo Gente Que este Bueno Eliminen Toda clase De carpeta De whatsapp Plus Porque pueden perder Su cuenta Si bien Ahora solamente Están cerrando sección Pueden llegar A perder su cuenta Así que Les recomiendo Que siempre 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 Vayan E instalen El whatsapp normal Y siempre Lo instalen Desde la play store Y fíjense Que tengan Lo que es El whatsapp Actualizado Como pueden ver Ahí tenemos el whatsapp Yo lo tengo Para actualizar Lo actualizo Siempre Traten de actualizarlo Porque se le va Porque se le va A ir cerrando La sección Tanto el whatsapp Normal Como el whatsapp Busains Como pueden ver Yo este Ya lo tengo Actualizado Que es Para mi Número Secundario Y bueno Este es Para mi Número Primario Siempre Traten De tener Actualizado Para que no Tengan Problema Y no Se les Bloquee La cuenta Porque el primer Paso Dijo Bueno Los desarrolladores Dijeron El primer Paso Es que Se cierre Sección De todos Los mods Joderlo 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 Hasta que Se cierre Sección Y si Se cierre Sección Dos Tres Cuatro Veces Whatsapp Te va A decir Bueno Mira Este No hace Caso Le demos De baja La cuenta Y chao Buscate Un número Nuevo Comprate Un chip Pero con El chip Que ese Que te avisé Tres Cuatro Veces Que no Puedes Seguir Utilizando El Whatsapp No Lo Vas A utilizar Con ese Número Porque Están Muy Estrictos Los Muchachos Así Que bueno Es recomendable Como les dije Descargar El Whatsapp Stock De la Play Store Utilizarlo Unos Días Yo Estaré Probando Nuevos Módulos Que están Saliendo Pero no Quiero Traer Porque Todo Hace Lo Mismo Funciona Un Día Dos Día Tac Y Te cierre Sección Y Tienes Que Volver A Perder Los Chat Tienes Que Volver A Instalar Y Es Un Dolor De Hue Así Que Bueno Espero Que les Haya Gustado La Noticia Espero Que Sepan De Que Se Trat De Que Se Está Tratando Digamos Los Cierres De Sección Y Bueno Cualquier Noticia Cualquier Novedad Que Tengan Ustedes Déjamelo Abajo En los Comentarios Si Saben De Algún Mod Díganme Mira Jorge Probada Este Mod O Tengo Noticias De Esto Averigua Yo Voy Averiguar Y Le Voy A Estar Trayendo Al Canal Mientras Tanto Estas Son Las Noticias Fresquitas Del Canal Así Que Bueno Gente Nos Vemos Mañana Muchísimas Gracias A Todos Chao